Espectáculos En agrupaciones Y el día de hoy estás presentando Un proyecto ya propio Ahora sí que ya tu propio bebé Así es, es mi primer hijo Hemos estado trabajando un montón Con un montón de gente Pues este, que ha creído como en el proyecto Bueno mi proyecto Ahorita estamos presentando el video de Lick Your Face que fue el primer sencillo Esta semana estrenamos otro video Que se llama, bueno estrenamos otra canción Que se llama I'm the Devil o El Diablo Soy Yo Y este Y el EP de 5 canciones Que va a venir el próximo mes ¿Ha valido la pena la espera Para que se de este proyecto Ahora ya personal? Sí, 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 totalmente Yo creo que el arte Es una cosa que no puedes como Apresurar, si quieres que sea como Genuina y honesta Entonces, estuve Un año y medio trabajando en este proyecto O sea de, en la composición En las letras que es algo como Super importante, no solo en la música Oye, tengo entendido que ya hay video, ¿no? Sí, Lick Your Face, primer video Pues este es mi video de mi primer sencillo Lick Your Face, espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo vengo saliendo igual ¿Tú también? Pero venimos con toda la actitud Es que acabas de grabar el video Sí, sí, sí Es desgastante, pero pues vamos a comernos al mundo Me parece perfecto Oye, mucho éxito, que padre que estés de vuelta En la escena musical Ahora ya en un proyecto como solista Definitivamente ya con tus ideas Con tus propuestas y te deseamos mucho éxito Muchísimas gracias Y pues a toda la gente que nos está apoyando Quiero agradecerles Sobre todo a la familia también Este, a mi padre, a mi madre Que me ve pues desde arriba Pues muchísimas gracias Y esperen cosas muy, muy, muy interesantes Muchísimas gracias ¡Aaron Trooper está en la casa! Señor Olvera, ¿de aquí a dónde? Yo regreso contigo del otro lado del estudio Espectáculos